Es mejor a veces un adiós que ver cómo llega el desamor Y prefiero recordar lo que fuimos que continuar viviendo casi con buen enemigo Para que soñar se fue el calor, no es culpa de nadie y de los dos Es mejor decirse adiós que seguir sufriéndonos Ni asistir a este naufragio entre tú y yo Y aunque nada quede ya, ni siquiera la amistad Cuando menos que nos quede un buen sabor Sé que volveremos al error De intentar dar vida a un viejo amor Pero entonces ya será tan distinto Jamás despierta una pasión cuando se ha dormido Para que soñar, aceptarlo Se nos ha escapado el corazón Es mejor decirse adiós que seguir sufriéndonos Y asistir a este naufragio entre tú y yo Y aunque nada quede ya, ni siquiera la amistad Cuando menos que nos quede un buen sabor La nostalgia nos engañará Pero sabes cuál es la verdad Es mejor decirse adiós que seguir sufriéndonos Y asistir a este naufragio entre tú y yo Y aunque nada quede ya, ni siquiera la amistad Cuando menos que nos quede un buen sabor Un buen sabor Un buen sabor Gracias por ver el video.